Bien, estamos viendo aquí al señor Ángel López Ruiz, quien es un recolector, servidor del Centro de Recuperación CREACO, ubicado en Terán, Tuxtla Gutiérrez, y él se dedica a andar pidiendo apoyo económico para el funcionamiento de este albergue, pero vamos a platicar con él a qué se dedica este Centro de Recuperación, nos dice maestro. Se dedica a recuperación de alcohólicos y drogadictos. Alcohólicos y drogadictos, ¿cuántos hay albergados? 35. ¿Y ahí están teniendo esa recuperación durante qué tiempo? Cuatro meses. ¿Cómo es la dinámica esa para que se recuperen? Y se les hace, se les da la junta diariamente y se les da, llegan los hermanos católicos y albertistas a darles plática de Dios. Para eso es que está el albergue y el que se quiere recuperar, se recupera y el que no, pues andan en lo mismo. ¿Y son adictos a...? A alcohol y droga. Y drogas. De los 35 que hay ahora, ¿cuántos son más de alcohol o más de drogas? Casi la mayor parte, casi es la mayoría de que siempre andan en lo mismo, en el alcohol y la droga. Ajá. Y ese programa de recuperación, ¿quién lo lleva, quién es el responsable? O sea, su familia o algún padrino que tenga. Ajá. ¿Sí? ¿Y si es efectivo? Es efectivo, que se le ponga ganas, que él mismo aprenda que no es juguete, pues. ¿Se han recuperado? Sí, exactamente, se han recuperado, ya han salido buenos a veces. Y muchas personas que se recuperan a veces por estar ese ambiente que ven que se está recuperando, dilatan el año completito y gracias a Dios salen pero de maravilla. ¿Y ahí se les da desde manutención? Sí, de todo. ¿Hospedaje? Hay doctores también que llegan a ayudarlos. ¿También hospedaje? Sí. ¿Y por eso usted anda en las calles pidiendo el apoyo económico? Sí, voluntariamente, pues, hermano. Ajá. Para que se tenga, se les da sus cafecitos o se les da sus atolitos o cualquier cosa con sus bolillos, pan, lo que sea, diariamente. Eso es diariamente esto. ¿Y cómo responde la gente a esta solicitud de ayuda? Pues, bien, gracias a Dios. Cinco, seis, siete pesos, según lo que tenga voluntariamente. Y cuando no tiene la persona en que duela, en que sea un peso, ahí está. Con bendición de Dios, pues. Mucha gente desconfía de este tipo de recolecta. Sí, exactamente. Porque ya saben que han visto a muchas personas que andan ahí, pero andan haciendo travesuras, pues. Ajá. Y aparte de esta colecta, ¿cómo más se sostiene este albergue? ¿Los apoya el gobierno? No, el gobierno no, de nada. O sea, la familia que tiene les da mil quinientos al mes para que se recuperen las personas. Ajá. Sí. Muy bien. Y de esa manera han logrado entonces... Salir adelante. Y el que le echa ganas. Y el que no, pues ahí puede estar sentado un año, dos años, tres años y no se recupera. Claro. ¿Por qué? Porque no le pone las ganas. Porque le necesita. Entonces usted va a continuar pidiendo por toda la ciudad capital. Sí. Y en todas las ciudades de aquí de Tuxtla Gutiérrez, por las colonias. Y gracias a Dios ha salido bien. Porque no ando pidiendo ahí con travesura o con grosería. Si dice, no tengo hijos, bueno, que Dios me los bendiga. Con palabras correctas, pues. Correcto. Muy bien, pues que tengan éxito y que sigan haciendo esta labor importante. Gracias.